La provincia de La Rioja en este 2021 tiene que renovar dos bancas de diputados nacionales y en ese marco, las PASO, el próximo 12 de septiembre, serán justamente la primera etapa en este camino para renovar las bancas que se vencen, tanto de Julio SAD como de Danilo Flores. En ese marco, hoy vamos a tener una mesa de diálogo tratando de escuchar las diferentes posturas que hay de cara a este proceso electoral. Hoy vamos a estar con Majo González, del Frente de Izquierda y de Trabajadores, y con Tamara Barrio Nuevo, del Movimiento al Socialismo El Más. Tamara, Majo, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en Contacto Estrecho. Hola, buenas. Gracias por estar. Tamara, arranco preguntándote, ¿qué motiva al Más y qué te motiva a vos a ser parte de este proceso político? ¿Cuál es la expectativa que tienen? Bueno, mirá, mi importancia, la importancia de la política para mí y el interés que tengo de la política, nació de muy joven, con la experiencia de la toma del ONLAR, que para mí fue espectacular, un proceso totalmente político, asambleario, que de alguna manera fue puntapié para un nacimiento, de una nueva generación de riojanos y riojanos que nos interesamos por la política y la discutimos, lo cual me parece que es un ejercicio que tenemos que seguir afianciando, y sobre todo no tenerle miedo a la política, me parece que es una herramienta súper importante. De paso, aprovecho para hacer reconocimiento, ¿no? Se cumplen ocho años de esta asombrosa experiencia de la toma del ONLAR, ahora en septiembre justamente, así que, bueno, invito a la juventud a acercarse más a la política, y bueno, y celebro esta juventud luchadora que piensa en cómo transformar la realidad. Majo, te traslado un poco a la misma inquietud, ¿desde dónde nace la intención de participar en este proceso y un poco también tu militancia? Bueno, yo al igual que Tami, somos parte de una camada de jóvenes que empezamos a luchar por la Universidad Pública en defensa de una democracia que no existía en 2013, que tiene muchísimas deficiencias actualmente con la gestión que tiene Caldera hasta el día de hoy, y que en el activismo encontramos una forma de, de alguna manera, ser jóvenes protagonistas, ser jóvenes que por ahí no nos motiva tanto cuestiones como, no sé, la típica, salir de fiestas, estar, no sé, pensando únicamente en lo académico, sino de involucrarnos activamente, de involucrarnos por la política como una herramienta de transformación de la realidad social. Y otro proceso que sin duda me marcó y me moviliza cotidianamente es justamente la lucha por los derechos de las mujeres. Creo que las vivencias que tuve, tanto en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, hicieron llevar a mí mismo una bandera y como una verdadera convicción de que es necesario dar vuelta a todo. Las mujeres que durante tanto tiempo fuimos relegadas al ámbito de lo doméstico, fuimos relegadas a, digamos, a ser sumisas, ¿no?, y un poco subvertir estos roles que nos asignan, ¿no?, y que, bueno, que hace que las mujeres tengamos un mayor protagonismo, un mayor involucramiento en todas las listas. De hecho, no pasaba que las mujeres encabecemos las listas hasta hace tiempo. Era en realidad una raquita. No hay mucho menos mujeres jóvenes. Era imposible, excepcional. Bueno, hoy vemos que de a poco está cambiando. Exactamente, venimos con el empuje, ni una menos, venimos con el empuje de la marea verde y también hay una nueva generación que viene, pero de la marea socioambiental, ¿no?, de discutir los problemas que hoy aquejan a miles por la quema de los humedales, por la megaminería, por el fracking, por el extractivismo en sus diferentes formas, que en definitiva tienen riesgo del futuro y el derecho a un ambiente sano, derechos constitucionales básicos que hoy no están garantizados bajo los gobiernos que tenemos. Majo, pregunto a vos, pero después se lo pregunto a Tamara. Desde fuera de la izquierda, el prejuicio que uno tiene, o por lo menos que yo tengo, es que cuando las escucho, sus discursos son bastante similares. Y cuesta a veces, para quienes no somos parte del proceso de la izquierda, entender por qué no la izquierda logra unificarse. ¿Cuál es la diferencia para que haya diferentes modalidades de izquierda, por lo menos en la provincia de La Rioja? Arranco por vos, Majo. Bueno, la verdad que me gusta muy interesante y un poco se salió del eje que tenemos planteado. Nuestro partido, durante mucho tiempo, regó por la unidad de la izquierda. Perfecto. En el momento que se conformó el frente de izquierda de unidad, en 2011, si mal no recuerdo, nuestro partido fue excluido. Temáticamente, como hace también el partido de Tamara, el nuevo mar, había una izquierda que se negaba a unidad, que decía que entraba a toda la izquierda. Nosotros nos vimos en una política coherente, consecuente, y logramos integrarnos al frente de izquierda de unidad en 2019. Hoy somos el frente de izquierda de unidad, pero sabemos que, más allá de que hoy el frente de izquierda concentra el 80% de las fuerzas de izquierda a nivel nacional, no integra a todas las fuerzas políticas. No integra a la izquierda social, no integra a la izquierda ambiental, no integra a muchos sectores que podrían potenciar esta alternativa y lograr que seamos una verdadera referencia, más allá de lo electoral, inclusive, que es una pelea que venimos dando. Y en cuanto al sector de Tamara, con quien hemos hecho alianza con lo que fue Izquierda al Frente por el Socialismo allá por el 2017, creo que fue justamente eso, ¿no? De qué izquierda queremos construir, ¿no? Y más allá de que hubo una ruptura y después en otro partido se integró al Frente Izquierda Unidad y que hoy va interna con la lista de Carolina, creo que hay también sectores de izquierda que son muy personalistas, que le esquivan a la unidad a la hora de realmente unificar, ¿no? Como el sector que encabeza Manuela Castañera. No lo digo por Tamara, sino a nivel nacional ha habido varios ofrecimientos al partido nuevo más para poder armar una lista de unidades. Sin embargo, el nuevo se niega, por así decirlo, se niega a integrar el Frente Izquierda, a dar la discusión y se han cerrado solamente a discutir con el PTS, por ejemplo. Aprovecho, Tamara, y te traslado la misma inquietud. ¿Cuál es la mirada de por qué la izquierda no ha logrado unificar sus propuestas electorales? Mira, me parece que hay un reflejo ahí del MST un poco equivocado en cuanto a que el partido nuevo más siempre tuvo la intención de hacer un Frente Izquierda Unido para hacer una alternativa real para la gente y que en el terreno electoral seamos opción, pero por miles, pero también en las calles, que eso es lo que a nosotros nos importa como izquierda revolucionaria, de poder hacer una organización real en las calles, discutiendo con la gente política, trayendo la política a lo cotidiano. Hoy tenemos un salario básico mínimo de los trabajadores, que es totalmente un chiste, por decirlo así, porque no llega a cubrir una canasta básica que sabemos que va entre familias del tipo de cuatro o tres personas en más de 70 mil pesos y tenemos un salario básico de 30 mil pesos. Ahora en septiembre recién empieza a regir eso. 29 mil pesos para ser exactos. Entonces sabemos que hay una realidad aplastante que la verdad que la agenda política de hoy en día no lo está tomando. Entonces para nosotros es reimportante como izquierda, como el partido Nuevo Más, dar solución a ese tipo de inquietudes y de realidades que decimos, ¿cómo no puede ser agenda que hoy el salario mínimo básico, por ejemplo, el Nuevo Más propone los 100 mil pesos de salario? Que para nosotros es reimportante discutirlo con la izquierda y con cualquier partido, el de turno y oposición, porque ninguno de los partidos lo está discutiendo. Hoy tenemos que ser garantía y tenemos que ser una salida para los trabajadores, tenemos que empezar a hablar más con la gente y creo que eso es un reflejo de una política vieja que se traía de la izquierda, que por ahí es como muy teórica, muy traída, digamos, a la vieja política que se hace en la izquierda, de los partidos más grandes son los que deciden, cuando hay que empezar a tomar de gestos más democráticos, llamar a la unidad real y sentarse a hablar política. Manuela Castañera llamó a Nicolás del Caño, a Miriam Pregman para hacer un debate, lo cual ellos no quisieron asistir. Por eso, digo, hoy en día tenemos que discutir política, pero muchísimo, porque estos sectores que son más reaccionarios, que tienen políticas más, que no tienen en cuenta a las minorías, nos van a llevar puestos y los platos rotos lo van a pagar las minorías y los sectores más vulnerables, como son las mujeres, como son los trabajadores, la comunidad LGBT. Entonces, en ese sentido, para mí es re importante que nos sentemos en la mesa a discutir política cuanto antes. Tamara, la última consulta a las dos y empiezo por vos. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la temática desde la mirada de la juventud en la política que quisieran llevar al Congreso de la Nación? Bueno, de la juventud, me parece arrancar de que tenemos una juventud sumamente precarizada, con salarios mínimos atadas a planes sociales. Acá en la provincia se lo revé, yo lo viví carne propia. Son planes que duran tres a seis meses. Luego, fíjate cómo seguís, fíjate cómo llevás el pan a la mesa, porque el Estado se lava las manos. Hay que proponer trabajo real y digno a los trabajadores, a la juventud, para que de esta manera puedan tener posibilidades reales de futuro. Si no ves a una juventud que está atada a estar en su casa, a no tener ocupaciones, a no poder ayudar a tu familia. O sea, la pobreza cada vez mucho más escalada, y vemos que no hay propuestas reales para ese tipo de minorías. Como decimos, la juventud tiene que tener futuro. También, por otro lado, lo del salario digno... A ver, ahí la perdí un poco a Tamara, pero bueno, aprovecho María José para trasladarte a vos la misma consulta. Y después enganchamos nuevamente con Tamara. A ver, Tamara, ahí te escuchamos de vuelta, ahí te tenemos. Hola. Sí, siempre se complica con lo tecnológico. Tener en cuenta, digamos, las oportunidades para que la juventud tenga futuro, lo del salario mínimo vital y móvil de 100.000 pesos, y además la cuestión del salario digno para la comunidad LGBT, que si bien pudimos arrancar un derecho tan importante como es el cupo laboral trans, también tenemos que ir por más derechos, más accesibilidad, basta discriminación y la marginalidad para el colectivo LGBT. Y, bueno, básicamente seguir apostando a la lucha en las calles y que la izquierda se renueve de una vez y que tenga aires de revolución, porque es lo que nos importa a nosotros poder hacer cada vez más un huequito para que la gente discuta estas cosas. Entonces, celebro este debate y espero que sigan habiendo este tipo de discusiones, porque la verdad que lo re necesitamos, que se discuta política y que no hay que tener muy miedo a la política, porque para mí eso, como decíamos en un principio, es lo que va a transformar la realidad en fin de cuentas. María José, lo mismo te traslado en esta última consulta. ¿Qué te imaginás, qué temáticas deben llevar ustedes al Congreso desde la mirada de la juventud? Bueno, comparto bastante lo que dice Tami. Pero antes de referirme exclusivamente a eso, quería plantearle que justamente nuestro partido es el que viene acompañando en los últimos años toda la lucha de los trabajadores despedidos, desocupados, precarizados de la salud, de los choferes, de San Francisco, hace unos días de los despedidos de la curtiembre Yoma. Es parte de nosotros no estemos en las calles, siempre estamos en las calles, siempre estamos acompañando todos los procesos de lucha. De hecho, saben que estoy 100% abocada prácticamente a esto. comparto completamente en que hay que discutir la renovación generacional de la izquierda, porque ese es un debate también que tenemos con Izquierda Socialista y por eso vamos a internas, pero no podemos discutir sobre la base de lo que no hacemos, sino sobre la base de lo que sí hacemos. Los debates hay que hacerlo completamente, pero no solamente, como decía, en el marco electoral, sino en las calles. Bueno, nuestro partido jamás abandonó las calles, jamás abandonó la lucha. Respecto a la juventud, nos pasa exactamente igual. Nuestros compañeros, la mayoría, están precarizados, trabajan en el COA, en el Comité Operativo de Emergencia, ganan 750 pesos por día. En mi caso también estoy desempleada, trabajo como profesora particular y la verdad que se viven muy mal, digamos, como jóvenes, a pesar de tener formación académica, a pesar de tener aptitudes, no tenemos ningún tipo de trabajo estable. Hoy hablar de trabajo genuino es prácticamente un sueño, ¿no? El acceso a la vivienda también se volvió inalcanzable. Es por eso que nuestro partido propone terminar con la precarización laboral. Y todos nos dicen, sí, muy lindo, son unos utópicos. La realidad es que sí se puede, sobre la base de tener voluntad política y sobre la base de rediscutir el país que nosotros queremos. O sea, nosotros hoy vemos que nuestro gobierno nacional está mucho más preocupado por cerrar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, por negociar acuerdos con China para traer dólares sobre la base de mayor extractivismo y los proyectos de las megagranjas porcinas, el feedlock con el potencial subnótico que tiene el potencial pandémico sobre la base de destruir las cordilleras, destruir los humedales. Hay una ley de humedales que está trabada en el Congreso de la Nación por Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, porque no quieren atentar contra el negocio inmobiliario, contra el agronegocio. Entonces, son esos intereses que hoy, digamos, el Frente de Izquierda viene a denunciar, ¿no? María José, ahí me corre el tiempo televisivo para los espacios, para las dos, para tratar también de ser equitativo. Seguro que lo vamos a seguir más allá de estas PASO, charlándolo, porque son todos temas que no son solo de la agenda de ahora, sino que van a tener continuidad más allá del proceso electoral. Les quiero agradecer tanto a Tamar Barrio Nuevo como a María José González por haber compartido con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo grande. Ahí está nuestra mesa de diálogo con la mirada de dos dirigentes políticas de la juventud. Las dos surgidas del tema de la toma. Yo eso no lo tenía tan presente. Me parece un elemento interesante para empezar a pensar estas nuevas generaciones políticas. Contacto estrecho, justamente. Queda una entrevista con la presidenta de la Junta Electoral y la Shirena. Quédense con nosotros. Gracias. Gracias.